Esas palabras o esa información que tú recibes, te va a mover, te va a sacar, te va a desenfocar. Tú tienes que estar enfocado, como dice en inglés, focus, people, focus, right? Entonces, cuando tú realmente estás enfocado, entonces tú ya sabes de que tu trabajo lo estás haciendo bien. Y esas palabras siempre los jefes te dicen, hey, brother, what happened? Focus, focus, ¿no? Y te dicen, ¿qué focus? ¿Qué foco está hablando este? A veces uno no sabe, ¿no? Pero yo aprendí esa palabra porque yo escuchaba mucho que decían, ¿no? Y yo decía, wow, entonces se me quedó. Así que nosotros podemos ver muchas cosas en la Biblia que hacen que se enojen. Y una de las cuales, mira, a un hombre le costó mucho enojarse fue a Moisés. Mira, vamos a números 26. Números, nuevamente volvemos a números en el Antiguo Testamento, en el capítulo 20 y el versículo 6, ¿ok? Ya saben que el número es el cuarto libro de la Biblia, ¿ok? Vamos a hacer también este juego con Manuel y con Susana, para que dentro de los alumnos hagamos un día un concurso para buscar quién encuentra más rápido los versículos, ¿no? O damos el número y quién encuentra el versículo, o vamos al versículo y quién encuentra el número, ¿no? Entonces, al que sepa más capaz de poder encontrar, se le va un presente, ¿ok? Una tarjeta de 20, 50 dólares. Ok, pero tiene que ser con la Biblia, ¿no? Porque imagina si lo buscas en tu cuerpo y lo encuentras. Entonces, acá al frente hay bastantes Biblias y lo podemos ver. Entonces, miren lo que pasa en número 26. Gloria al Señor. Mira lo que dice ahí. Dice, ¿ahí está? Ok. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta de esta molécula de una reunión y se postraron sobre su rostro y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, ¿por qué ellos fueron a buscar otro de Dios? Porque el pueblo estaba con sed y te quería agua y los animales tampoco tenían agua y estaban en el desierto. Y ya, para eso nos has traído aquí, para morirnos de agua, de sed y porque no hay agua. Entonces, le están reclamando a Moisés y a Aarón porque Moisés era el líder y Aarón era su hermano, ¿no? El sacerdote. Entonces, dice que, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes. Está hablando Moisés, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces, alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara, ¿cuántas veces? Dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste sin mí para santificar delante los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. O sea, ¿qué pasó aquí? Porque tú dices, ¿cómo es eso? Lo que pasa, que Dios le dijo que golpee o le dijo que no golpee. Le dijo que hable a la peña, no le dijo que golpee. Dios le dijo a Moisés, habla a la peña para que salga. No, que, pero como Moisés estaba enojado, molesto, ¿quieren agua? ¡Pah, pá! ¡Tomen agua! Y salió agua, pero entonces, ustedes se imaginan eso, ¿no? Y Dios le dijo, y yo digo, no se decía que Aarón, no, ya ustedes no van a entrar. Lo siento, sorry, con excuse me, no van a entrar. Y no entraron. Apuérdense que cuando leímos el último libro de Deuteronomio, el último capítulo, vemos cuando Dios lo lleva a Moisés al monte y le dice, mira, ahí está la tierra, ¿lo vistes? hasta aquí nomás, tú no vas a entrar ¿por qué no entró Moisés a la tierra o no a la tierra? porque permitió que el enojo hiciera actuar de una manera que no debió actuar y muchas veces este enojo, esta ira este enfado, hace que nosotros actuemos de una manera que no debemos actuar entonces, ¿qué hacemos? damos mala imagen de Cristo damos mal testimonio y nosotros mismos, nuestro espíritu se congoja, y el espíritu también de Dios, que es el Espíritu Santo también sufre, o se va de un momento como que acá no hay paz acá no está la presencia de Dios, aquí no hay realmente el gozo, no están los frutos del espíritu en este momento algún momento va a regresar, pero muchas veces dejamos que la ira en el enfado nos desenfoque de lo que realmente nosotros estamos acostumbrados a vivir, ¿ok? Moisés con su enojo golpeó la roca mira, la roca representa a Cristo y la vara la primera vara significa la vara de Moisés que representa la ley y con la ley golpeamos a Cristo y la segunda vara representa a Arón Arón sabe que era el sacerdote y la segunda vara significa la intercesión hay dos formas de poder obedecer a Dios una de ellas es a través de la palabra y otra es a través de la intercesión orando en todo tiempo pero Moisés a tu mano enojado con ira golpeó la piedra una vez no, dos veces ¿tú sabes cuando uno no quiere algo no te sale bien y tú golpeas yo he visto gente que me golpea la pared y eso está loco ¿por qué no te metas un cabezazo en la pared mejor para que se reviente la cabeza? porque ¿cómo se están molestos? hay muchos yo no lo he hecho pero hay muchos que me engolpe acá o rompen la mesa o tiran el televisión que me han mojado ¿por qué? a mí me han engañado ¿y qué tiene la culpa del televisión que tu marido o tu mujer te engañó? ¿qué tiene la culpa que no está la comida lista? ¿qué tiene la culpa que no te pagaron esa semana? ¿qué tiene la culpa? el único problema es que tú dejas permites que el enojo que la ira te controle tu vida y nosotros somos hijos de Dios ¿no? ¿amén? no solamente como hombres mujeres también como jóvenes hasta los niños tienen ira y tienen cólera a veces no quieren comer y tienen la comida y tú ahora ¡ah! ¡sí! ¡suácrate! ¿verdad? entonces el niño se molestó porque no quería comer porque de repente su primito le invitó un Burger King y tú no sabías en lugar de decirle mi amor ¿y por qué no quieras comer? ¿estás lleno? sí papi ok andas a descansar y más luego vas a comer si no sería lo más factible ¿no? pero muchas veces nosotros actuamos este me tiró la comida ¡ah! le dan golpe al niño ¿no? o le agarra de los pelos ¡ah! o le saca la oreja ¡ah! y después dice ¿por qué mi hijo salió en el juego? porque le jala y papá me jalaba muchas orejas ¿saben? entonces muchas veces pasa eso hermanos entonces hay que tenerse hay que tener discernimiento y poder Dios nos da un espíritu de dominio y control propio o sea que nosotros Dios Señor espérate espérate pero no voy a controlarme cálmate 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 ¿no? y tú pides calma paz ¿entiendes? mira algo importante que Jesús dijo vamos a ir a Juan ¿cuántos les gustan el libro de Juan? el libro del amado del amor Juan 14 27 ¿ok? ¿qué cosa dice Juan 14 27? vamos a leer ahí ¿cuántos están gozando? ¿cuántos están recibiendo de parte de Dios en esta mañana? Juan 14 27 dice así gloria al Señor la paz os dejo mi paz os doy yo no os las doy como el mundo le da no se turba vuestro corazón ni tenga miedo imagínate Dios nos dio una paz que no la da el mundo o sea te metes tengo tanto problema y viene alguien y dice toma hermana mil dólares ay 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 ahora tengo gozo alegría y paz y me voy a la iglesia a alabar a Dios y voy a dar el diezmo y todo ok tú estás contenta y todo pero eso es momentáneo es un gozo pasajero ¿entiendes? ustedes ven ¿qué le pasó a esta artista que Jenny no se que que la mataron o se mató no se como salió el último entonces ¿qué le valió? o sea era una mujer su hermano el pastor creo y entonces ¿qué le valió si no realmente dijo no 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 yo voy a actuar conforme a la palabra que yo estoy recibiendo de parte de mi hermano o de quien sea y voy a vivir una vida entregada al Señor claro que todo mi talento y como artista tengo que fluir un tiempo hasta que Dios diga hasta aquí nomás pero no una vida que realmente estuvo todo el tiempo sufriendo con diferentes parejas con diferentes hijos y al otro va a morir ¿de qué le sirvió tener dinero de tener una casa nueva de tener un carro deportivo ¿de qué le sirvió? de nada por eso mejor es esperar en el tiempo de Dios que tú seas bendecida siendo tu obediente y siendo perseverante en las cosas de Dios y diciendo Señor yo sé que voy a salir adelante yo confío en ti voy a creerte a ti a pesar de todas las cosas que están pasando a pesar de todos los problemas que están sucediendo no me importa lo único que sé es que yo estoy confiando en ti Señor yo sé que todos se irán quizás mis hijos me dejarán quizás mi esposa me dejarán quizás mis padres me dejarán pero yo sé que tú nunca me vas a dejar y yo sé que contigo voy a salir adelante Dios puede hacer cambiar tu vida así en unos en unos en poco tiempo ¿por qué? porque para Dios no le cuesta nada eso no le cuesta nada hermano Dios puede mover cualquier cosa a nuestro favor cualquier cosa ¿ok? no solamente cosas materiales sino cualquier cosa Dios puede mover a nuestro favor entonces ahora viene la pregunta del año ¿cuántos de nosotros nos separamos constantemente? ¿no? a veces nos separamos una vez al día a veces tres veces al día a veces cinco otros diez no sé pero así sea diez, cinco, una nosotros te dices Señor Señor, Señor tú me has hablado esta mañana o esta tarde y yo quiero Señor cambiar mi vida quiero ser diferente no quiero que la gente se dé cuenta pues estoy enojado pero que el sol cuando salga no se dé cuenta de mi enojo sino que yo estoy ya en paz porque he aprendido que en paz descansaré en paz yo voy a poder Señor disfrutar de ti mira muchas veces te voy a dar unos cuantos ejemplos muchas veces dice que nos molestamos cuando salimos tarde y de repente te toca una luz roja ay Dios mío y va la luz ay esta luz roja la luz roja y ya no quieres la luz no ves la panada y te tocó roja roja y roja y todavía ay aceleras y un policía te pone un ticket pon muchas esa velocidad y se palora la luz roja imagínate ¿dónde está esa ya si era un enojo chiquito ya estás volando y si alguien te quiere hablar ni contestas el teléfono porque estás molesta y eso muchas veces nos ha pasado a nosotros la luz roja es algo que a veces a nosotros nos pasa ¿por qué? porque no preveímos el tiempo para salir más temprano dice cuando no nos hacen caso de algo a veces estamos hablando hablando y no nos hacen caso te he dicho y agarramos y tocamos como la trompeta ¿por qué no me haces caso? te he dicho 20 veces lo mismo no deje la basura en la puerta no bote las meas ahí en el piso lávate las ay no entonces tú estás siempre molestándote de cualquier cosa hermano entonces nosotros tenemos que decir ok dame paz señor dame paz dame paz cuando no te saludan ¿cuándo saben que hay gente que no le gusta saludar? y a veces uno ¿cómo está? y te dan como que en el aire con tu saludo y tú ah no ya ves tío ¿qué creen? ¿qué se creen? ay a ver y después otro día hola Lucho no ni le saludas entonces tú ya te enojaste te molestaste y no sabes si ese hombre o esa mujer de repente tenía un problema de repente no tiene para comer de repente en la mañana se levantó y su cocina se había malogrado o su carro no funcionó o se quedó sin gasolina tú no sabes pero tú como me saludó ¿qué se creerá? y te molestaste con esa persona ¿no? dice cuando dice cuando mucha ay esto es así a veces los hombres de todo cuando suben a tu carro y la ensucian ¿qué? ¿por qué si yo lo acabo de grabar? ¿no? tú chiquito me ensuciamos el carro ¿no? y nos amargamos y muchas veces abrimos nuestra boquita papapachacha papata hablamos de lenguas ¿no? ¿por qué? dejamos que ese nojo ¿cuándo más va? bueno no limpiaré ya ya está aleluya y no permites que ese nojo entre a tu corazón ¿sí o no? porque son cosas pequeñas estamos hablando de cosas pequeñas ¿eh? uy hay muchas cosas dice que tenemos que tener mucha paz y tenemos que tenemos que hacer lo correcto delante de Dios tenemos que forzarnos y tenemos que fortalecernos miren algo importante que nosotros para que no caigamos en este juego tenemos que estar fortalecidos miren lo que dice Efesios 3.16 volvemos a Efesios ya Efesios está siendo conocido entonces Efesios 3.16 miren lo que dice para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sepáis plenamente capaces seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios imagínese ¿sabes lo que está diciendo ahí? que solamente no mires al frente está hablando de la anchura de lo largo de lo profundo y de lo alto estamos hablando de todo alrededor tuyo que tú nos debes permitir que esta ira que este enojo o que esta cólera haga de que tu vida sea diferente ¿cuánto vas a cambiar? tenemos que tratar de cambiar hermanos si nosotros no ponemos nuestra parte va a ser bien difícil no permitas que tus sentimientos te controlen ¿cuántos dejan muchas veces controlar? ¿cuántos lo dejamos muchas veces por nuestros sentimientos? ¿sabes lo que es el sentimiento? tenemos cinco sentidos ¿sabes o no? la vista el tanto ¿qué más? el olfato el gusto muchas veces ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué has hecho? oye no, yo me voy a otro lado mi mamá cocinaba mejor que tú ¿cómo vas a echar carne con azúcar? ¿qué has hecho? no, es que me me dio una risa no esto no sirve para nada vamos a taludar a los perros así imagínese muchas veces hablamos así ¿o no? y eso es algo chiquitito porque uy, no entonces tenemos que tener control hermanos de todo lo que pase ¿qué si una alguien se cayó? ¿qué si la puerta la cerraron mal? ¿qué si la alfombra está levantada y cae y se cae? ¡ay! ¿cuál es la alfombra? por tu culo ¿qué se me caigo? ¿se molesta por la alfombra? imagínese cualquier cosa pasa y tú te empagas y te molestas entonces Dios no quiere eso Dios quiere en esta tarde que aprendamos a tener gozo y paz en nuestro corazón ¿amen? gozo y paz en nuestro corazón dice que la carne es el instrumento que Satanás usa para destruirnos ¿ustedes saben eso? que a través de la carne el Señor el Satanás Lucifer el diablo nos usa a través de la carne para destruirnos y nosotros no vamos a permitir eso Dios y Señor yo soy un hijo soy una hija de Dios no solamente por lo que hablo sino por lo que actúo también y sobre todo en momentos y circunstancias difíciles que pasamos en la vida ¿amen? tenemos que celebrar y tenemos que vivir conforme a los deseos del Señor tenemos que orar al Señor y decirle te entrego mi humanidad para recibir tu espiritualidad nuestra humanidad tiene que morir y nuestra espiritualidad tiene que florecer entonces tenemos que pedir al Señor ya esta humanidad esto de humano que muera de una vez carne muere muere miren lo que dice Colosenses 3.15 para ya terminar vamos a Colosenses 3.15 gloria al Señor Colosenses 3.15 a ver ¿quién encontró? Diana creo que tiene la palabra para encontrarlo que gobierne en sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos amén entonces dice y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que así mismo fuiste llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos imagínate tenemos que tener un espíritu de agradecimiento al Señor amén tenemos que tener un espíritu agradecido y que la paz de Dios gobierne en su corazón amén vamos a ponernos de pie en esta mañana vamos a darle gracias a Dios por esta palabra para que ustedes lo lleven en su corazón esta semana voy a estar chequeando a esos que se enfadan rápido para verlos voy a destinar hoy día a alguien que limpia acá la iglesia ahí tengo buena aspiradora buena escoba gloria al Señor y algo de su gozo su gozo aleluya Señor padre que la paz tuya gobierne en nuestro corazón Señor a partir de este momento padre te pedimos perdón Señor porque te hemos fallado muchas veces porque muchas veces Señor hemos permitido que el enojo llene nuestra vida Señor que el enojo perturbe nuestros corazones Señor Señor Padre no debemos ser duro de servir no debemos Señor enojarnos amargarnos molestarnos airarnos Señor muchas veces van a haber circunstancias donde quizás nosotros vamos a estar en esta situación quizás después que podamos orar saliendo vas a encontrar tu carro con las cuatro ya está desinfladas y que vas a hacer que vas a decir ay 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 Señor solamente quiero darte gracias porque no se llevaron el carro y aunque la reventaron las llantas todavía tengo un carro para poder andar en este invierno que viene y que se aproxima si nosotros sabemos ver